Bienvenida Recibe un aplauso de todos nosotros Para mi es un placer Para toda la gente que te vio crecer en este canal Es un placer Tenerte esta noche Estamos felices de que hayas aceptado nuestra invitación Daniela Yo estoy muy contenta de estar acá De verdad que Ha sido una gran bendición El volver a ti Si Ha sido una invitación Que Me llena el corazón de alegría A mi tambien Extraño aos Mucho Creo que De todas las veces que he venido a Chile Siempre lo he pasado bien He estado con mi familia Pero hoy más que nunca Hoy más que nunca Ansio estar en Chile Yo sé Yo sé Y quienes te queremos Estamos contigo y el público está contigo Y sé que estás muy feliz por eso Y a mi me da mucho gusto haberte Haberte visto en otra etapa de la vida Tocando guitarra Tocando guitarra Con un nuevo disco que se viene Cantando mejor que nunca Ya la van a escuchar Creo que la vida te presenta muchas etapas Muchas cosas Muchas oportunidades Y para variar Me presenta sorpresas Sé que Sé que Se ha hablado mucho de muchas cosas Eh Parte de ser conocido, ¿no? Sí, no es lo importante ahora Sé que hay muchas personas que están preguntando Cómo estoy y todo Y yo me he querido quedar callada En ese sentido Porque Como muchas veces me he caído Esta no será la última vez que me tenga que caer Y me vuelvo a parar Y Estoy Feliz Agradecida de la vida Y no me siento No me siento menor en esto Siento que he crecido muchísimo Que todo lo que me ha puesto la vida Ha sido por algo Y estoy disfrutando esto Pero Por todo mi ser Lo estoy disfrutando al máximo No importa lo que pase No importa Lo siento en mi corazón Siento a la gente que me Que me recibió en el aeropuerto Que me recibe en cada esquina de este De este canal Que ha sido increíble Increíble Te juro que Cada vez que se me acerca un Un camarógrafo Gente de producción Y me dice Daniela El rorro del casino No sé La gente del vestuario Eso Para mi vale mucho más Que todo lo mal que le he pasado Yo sé Daniela Como amigo tuyo Solo quiero decirte Que la vida te tiene preparada Muchas sorpresas Y está llena de esperanzas Estamos orgullosos de que estés acá Estoy feliz de que hayas aceptado la invitación Y estoy feliz de poder haberte Acompañar Y haberte acompañado En un paso un poco difícil Se me Contento Nos ha tocado Por una u otra nos ha tocado ¿No? Eso lo encontro demasiado lindo Que no importa Aunque... Aunque yo estaba en México Tú estás en Chile Igual te tocó Pasar una parte mía allá en México Y... La vida nos juntó de alguna u otra manera Y aquí estamos Y me trajiste de vuelta a mi país Y además nos queda toda una temporada por delante Para seguir patinando Así es Lo estás haciendo muy bien Vamos a ir ahora a la competencia Aquí ya no valen las historias personales Nuestros afectos Lo que haya sucedido Borrón y cuenta nueva Así es Listo Ya Se acabó Katy Kaufman Daniela Cuando dice que lo has pasado mal Me... Me imagino que no te refieres a esta noche La verdad es que lo disfruté muchísimo Bueno... Justamente El disfrute es lo que se notó Entonces no podía entender que hoy Precisamente lo hubiese pasado mal Tu ejecución la encontré correcta Pero falta inspiración Ajá... Tuvo correcta Los pasos Bien... Comparte... También...